Música Otra de las muestras importantes de Bucaramanga en memoria son los personajes una serie de fotografías instaladas por toda la carrera 11 para que ustedes conozcan la historia de personajes religiosos, históricos que hicieron parte de las artes, del teatro y también de oficios que encontramos en nuestra zona céntrica de la ciudad tiene un componente muy especial esta muestra ya que podemos apreciarlas en blanco y negro y también en su ficha técnica escanear el código QR que nos llevará a un podcast que cuenta los episodios de estos personajes les voy a enseñar cómo se hace ingresa a la aplicación Google Lens en tu celular y acércalo a la ficha técnica escanea el código QR e ingresa a nuestro sitio web en Anchor dale click e ingresa a Bucaramanga en memoria los personajes dale play al primer episodio que has escaneado y disfruta de este podcast ¡Gracias! 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 ¡Gracias!